Música Hola amigos, soy Emilio Zahaya, cliente de Canal 13, a lo mejor ustedes me conocen como el tío Emilio en su propia campaña Tenta abuelita, atenta abuelita, y ahora usted avance, avance Estas prácticas ilegales de algunos inestupulosos no son nuevas en nuestro país Quiero enviar un cariñoso saludo a todos los vivientes o radioescuchas Y decirles que yo estoy de acuerdo hoy con este amigo que me dice que faltan programas juveniles Yo estoy absolutamente de acuerdo, creo que la música por ejemplo es muy buena, es muy beneficiosa justamente para que la gente Especialmente la juventud se divierta en formas sanas Un saludo muy especial para la Torna en Chongo Hacerlo muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!